Hay buenas noticias sobre todo para los padres de familia que no tienen la manera de solventar la educación de sus hijos y es que la Dirección de Educación y Cultura del municipio aumentará el número de becas para el próximo año. El director de Educación y Cultura del municipio dio a conocer que se incrementará el número de becas para el próximo año. Mire, por lo que hace a las becas, el programa sigue el mismo derrotero que existió en el año anterior. Es decir, tenemos hasta el momento ya aseguradas 7 mil 500 becarios, a los cuales se les da…